Muchos son los jóvenes quienes llegan al Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón. De lunes a viernes se realizan reuniones, pero los fines de semana ese espacio se convierte en un lugar para tener encuentros y compartir. Así lo indicó el director de este centro, el presbítero Sixto Flores. Nosotros hacemos parte de nuestra obra todo lo que es el movimiento juvenil de la diócesis, porque en cierta manera llegamos a ellos por la responsabilidad que nos ha dado la diócesis, pues tratamos de tener alcance con ellos. Así contabilizados se nos hace muy difícil porque ha ido cambiando. Como empezaron los salesianos a brindar su apoyo a la diócesis de San Siro el General, la cantidad de jóvenes era poca, sobre todo por las distancias. Pero luego, con la apertura de la actual infraestructura, la cantidad de jóvenes empezó a crecer y por eso es que cada día llegan más. En un primer momento comenzamos con una comisión diosesana de pastoral juvenil muy pequeña. Venían dos miembros de cada parroquia, pero luego se fue eso reduciendo por las distancias. Teníamos que hacer las reuniones cada dos meses. Ya luego que optamos venirnos acá, también fundar nuestra propia obra y ver cómo nuestro carisma también lo hacíamos sobresalir. Entonces fundamos los grupos juveniles del movimiento juvenil salesiano. Entonces ya eso pues no fue. En este lugar hay espacio para todas las personas quienes quieran colaborar y unirse al movimiento. Aquí pues atendemos por lo menos regularmente jóvenes del movimiento juvenil salesiano o MJS, como le dicen. Reunimos en el fin de semana una cantidad de 200 a 250 jóvenes, así regularmente. Desde el oratorio que vienen niños pequeñitos desde hace dos años, los sábados, hasta los del grupo Escoge, que son los más adultos. Luego Salesianos Cooperadores es un grupo muy numeroso que nos ha estado pues ayudando siempre desde que iniciamos pues en esta labor y ellos ya forman parte pues de la familia salesiana. El sacerdote aprovechó para hacer un llamado a la población para que se acerquen al centro salesiano Don Bosco.